Noticia de última hora mi gente y así como publico todas las cosas que no son tan buenas del Salvador por ejemplo cuando detienen a cada criminal a cada pandillero cuando detienen a gente que no es gente de bien y los videos se hacen virales espero que este también la gente lo haga viral que lo compartan y sepan que en el Salvador también tenemos gente de bien y tenemos gente de combate como estos tres militares salvadoreños que participaron como lo han estado haciendo siempre el ejército de El Salvador participa en ejercicios militares desde hace bastante tiempo con la Guardia Nacional del estado de New Hampshire y bueno hay muchas competencias y la competencia se llama para sacar al soldado al mejor guerrero y bueno en la competencia el día de hoy donde corrieron dos semillas dos semillas una competencia de carrera estos tres militares salvadoreños sacaron primero segundo y tercer lugar miren no más que honor saber que estos soldados salvadoreños sacaron la garra sacaron la disciplina el coraje y sacaron los primeros tres lugares de esta competencia uno es el sargento Martínez el otro el otro soldado es el sargento el subsargento Hernández y el cabo Ramírez estos tres elementos de fuerzas especiales de el ejército del salvador han puesto en alto el nombre del salvador como lo están haciendo los salvadoreños de bien como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele estos tres elementos de fuerzas especiales también han sacado la casta para poner en alto a el salvador así es que espero que usted comparta también este video espero que lo comente y que sepa también el mundo que en el salvador tenemos una de las mejores fuerzas especiales antiterrorismo así que nosotros seguiremos informando no